Cristina, doctor en Historia por el Colegio de México, magíster en Historia por la Universidad Torcuato de Tela. Sus principales trabajos son sobre historia de la educación en la primera mitad del siglo XIX en Hispanoamérica. Ha publicado trabajos en revistas especializadas y tiene un libro sobre escuelas de primeras letras en la campaña de Buenos Aires 1820-1860. Damos la bienvenida al doctor Bustamante, que tuvo el placer de hacer ayer su examen profesional con mucho éxito. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Es un gusto, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La doctora Salinas, doctora Estalante. El Colegio Mexiquense es una institución que yo aprecio muchísimo desde lejos, pero muy desde cerca. Y es una presentación un tanto extraña porque es como un estreno de un título de doctorado. Acabo de rendir la tesis. Así que voy a estar un poco desahogado, tranquilo, y no voy a hacer una conferencia. Espero no estar tenso porque ya la tensión... Oye, hoy estoy... ¿Ya está cansado? No, no, al contrario. No obstante eso, para mí es muy importante sociabilizar el trabajo que hice sobre el Valle de Toluca y el Colegio Mexiquense definitivamente es un lugar de referencia para hacerlo. La presentación busca compartir y poner en discusión una serie de premisas acerca de la escuela elemental en la primera mitad del siglo XIX, en el tránsito del periodo virreinal al periodo republicano. Bueno, se trata de una mirada en la que voy a tratar de sintetizar un tanto coloquialmente algunas de las principales líneas que trabajé ligadas a experiencias educativas en el Valle de Toluca destacando aspectos metodológicos ligados a la elección de la religión, a la elección del periodo y a un par de temáticas usualmente poco transitadas en la historia de la educación. Quizás, a raíz de que es una de las lecturas que circuló entre algunos de ustedes me voy a detener un poco más en algunos aspectos fiscales ligados a estas instituciones que creo que es una de las partes del trabajo que puede ser un tanto novedoso, provocativo, ahí vemos. Asimismo, voy a tratar de poner énfasis en algunos de los temas que creo que son desafíos de cosas a seguir trabajando en esta área. Quizás valga una acotación a nota del pie de página de por qué un argentino se mete en el Valle de Toluca. Yo trabajo en Historia de la Educación hace un tiempo, tengo trabajo sobre historia de lo que llamamos allá la Campaña de Buenos Aires, que es la zona que rodea a la ciudad de Buenos Aires. Y cuando vine a hacer un doctorado en Historia en México, quería hacer algo distinto pero parecido y busqué hacer una indagación en torno a la Ciudad de México, pero no en la Ciudad de México. Y por algunos motivos que voy a exponer a continuación, el Valle de Toluca terminó siendo una zona muy interesante para emprender este tipo de investigación. El periodo comprendido entre fines del Virreinato y la consolidación de los sistemas de enseñanza modernos esto es entre 1800 y 1860 suele ser un periodo que en ocasiones es comprendido como un largo paréntesis en el que no termina siendo abordado ni por los especialistas en el periodo no hispano ni por los especialistas de fines del siglo XIX. Lógicamente la estructura no se compara ni con las cientos de escuelas de pueblos de indios que hay ligados a las cajas de comunidad ni tienen semejanza con lo que va a suceder en el Porfiriato a fines del XIX. No faltan sin embargo algunos trabajos que indagan en estas experiencias. Muy brevemente se puede aludir a lo realizado por Anne Staples desde perspectivas más generales sobre la religión y a su vez tratando de integrar distintos estratos educativos, esto es la educación superior, las escuelas conventuales, escuelas parloquiales. Otro tipo de trabajos que son muy interesantes en este periodo de la primera mitad del siglo XIX creo que son los que vienen realizando Eugenia Roldán Vera y Marcelo Caruso con una teoría acerca de la modernidad y de los vínculos con el mundo hispano que es un camino alternativo desde lo teórico que no es el que yo he desarrollado. Y a estos trabajos se suma una rica historiografía ligada al Estado de México y a trabajos más específicos, los de Pilar y Cacheta, por ejemplo, sobre la educación femenina en Toluca así como exploraciones en escuelas elementales de la ciudad de Toluca No quiero dejar de nombrar los trabajos de René Roberto Becerril y Lucía García López Justamente son trabajos más locales que hay líneas de análisis muy propositivas y que quizás faltó tiempo de trabajo o son indagaciones con posiciones estoy pensando en lo de Becerril, ideológicas o políticas que lo llevan a una serie de conclusiones que quizás se pudieran discutir y también están los trabajos de Isabel Vega Muitoy sobre la compañía lancasteriana en relación al Estado de México, que definitivamente me han servido Estas investigaciones tienen en común ofrecer una preocupación por lo sucedido en la primera mitad del siglo XIX y junto a ellas quisiera integrar esto, vamos, a modo de nota al pie el contraste de estos trabajos con la cantidad de trabajos que se realizan sobre el perfiliato y la historia de la educación a las fines del siglo XIX son cuantiosos, dos ejemplos tanto provocativos sobre el Estado de Tlaxcala en un magnífico y brillante trabajo de Elsie Rockwell sobre la escuela postrevolucionaria ella alude a lo que sucede en el siglo XIX en relación a lo que Dorothy Tank plantea a fines del XVIII y las primeras décadas y parecería que el tránsito en estas décadas la primera mitad del XIX es un tránsito como un largo paréntesis en el que o no sucedió nada o sabemos muy poco acerca de eso ¿por qué? bueno, el desquiciamiento institucional producido por las guerras de independencia evidentemente lleva a que sea difícil precisar institucionalmente lo que ha sucedido en estos lapsos y íntimamente ligado a ello se encuentra la disponibilidad de fuentes en un trabajo de este tipo en el que se intentan conformar una base de datos robusta a partir de la cual realizar una exploración histórica la disponibilidad o no de fuentes es algo ineludible una opción que es parte de un lugar común que no está mal pero que creo que tiene limitaciones es buscar por lo legislativo y por la opción de la retórica de los intelectuales al respecto son caminos sugerentes, interesantes pero que pueden terminar en callejones sin salida o que pueden terminar en repetir cosas que ya sabemos y que son muy interesantes pero que tienen limitaciones pensemos la cantidad de cosas que hay escritas de Mora, de Zavala sobre estos periodos y que yo no creo que se pueda decir mucho más de lo que ya se ha dicho bastante la clave que yo he optado para tratar de superar o de contribuir en algún sentido a la historiografía de la región ha estado dada por el acceso a material de los riquísimos archivos históricos municipales que hay en la región los archivos de Toluca, Calimaya, Almoloya de Juárez, Metepex, San Antonio de la Isla Ocoyoacaca, Pulguac, Lerma con menos resultados en otras localidades tales como Tenango del Valle, Chapultepec, Sinancantepec la calidad de la información recogida en ellos es sumamente heterogénea pero idónea para intentar examinar las dinámicas locales de organización institucional y poder la riqueza de estos archivos históricos municipales se puede advertir cuando se lo contrasta con lo que se encuentra en el archivo histórico del Estado de México o en el Archivo General de la Nación es información asistemática y regular sobre la cual hay grandes vacíos pero que necesariamente creemos que puede brindar una mirada distinta a la historia de la educación de este periodo Sí, examinar archivos históricos municipales ha llevado a dejar de lado experiencias de escuelas conventuales escuelas parloquiales las escuelas particulares o amigas son un universo fantástico sobre el que si alguien puede encontrar un acervo donde hay fuentes bienvenido sea porque es un universo sobre el cual sabemos que hay una rica actividad pero que es muy difícil ofrecer datos sistemáticos y cuantitativamente significativos con las escuelas parloquiales o conventuales quizás hay más oportunidades y quizás alguien se lanza a ese trabajo que puede ser muy interesante La elección de la región en definitiva se vincula a la existencia de estos acervos pero también a la posición del Valle de Toluca en la primera mitad del siglo XIX No hace falta aquí en este contexto mencionar la importancia económica o institucional del Valle de Toluca una región que sin haber sido importante a nivel burocrático o eclesiástico durante el periodo virreinal llega a ser capital del Estado una zona relativamente cosmopolita como producto de sus articulaciones con la Ciudad de México fuente antigua y constante de aprovisionamiento al mercado capitalino una ciudad de Toluca donde se organiza uno de los pocos establecimientos de educación superior estoy pensando en el instituto literario lógicamente y a su vez analizar sus peculiaridades implica no volver a un mero etnocentrismo citadino del Distrito Federal en adición a estos motivos muy generales hay dos decisiones metodológicas que creo que es interesante compartir por un lado me importan tratar de ir más allá de una municipalidad es algo que he discutido con alguno de ustedes en algún momento reconocer las circulaciones que pueda haber dentro del valle permite advertir recurrencias constancias o excepcionalidades si uno se quedase con una zona más restringida podría ser más difícil y a su vez dentro de las propias municipalidades en la región de Toluca me interesó mucho tratar de ver las relaciones entre la cabecera municipal y los pueblos aledaños esto es tampoco quedarnos con la imagen de lo que sucede en el establecimiento más importante de estas entidades una pregunta que constantemente me he hecho es que hubiera sucedido si la exploración hubiese ido más allá del valle de Toluca pensando en comparar con otras regiones del propio estado o de otros estados pues no lo sé si definitivamente si se pudieran ver otro tipo de experiencias en ámbitos de gestión ligados a las escuelas conventuales o parloquiales la riqueza sería definitivamente mayor dicha esta esta presentación de la región quisiera referirme a dos temas uno es al tipo de gestión que tienen estas escuelas y al tipo de financiamiento creo que ambos aspectos permiten resaltar dos elementos que han sido neurálgicos en la caracterización y en la hipótesis que el nudo argumental que tiene el trabajo que vengo realizando uno de los elementos característicos de estas escuelas es su irregularidad su falta de constancia un lugar común o una forma en que a veces los historiadores que escribimos este periodo es aferrándonos a informes que realiza algún funcionario o miembro del estado o prefecto o juez de paz en el que en determinado año da un recuento de la cantidad de escuelas que hay en un momento pues cuando alguien se pone a analizar año por año lo que sucede con esas escuelas lo que salta a la vista es que la imagen estática de ese informe estoy pensando hay un informe en 1838 hay un informe en 1854 da una imagen estática que al ser puesta en la dinámica del día a día de estos establecimientos esa imagen estática pues brinda un panorama que es opaco al tratar de reconocer las irregularidades que para mí son características de estos establecimientos y el otro elemento que es parte del nudo argumental se vincula con los vínculos entre las cabeceras de los ayuntamientos los pueblos que van a ser sede del ayuntamiento y los pueblos de los alrededores sobre esto segundo voy a volver un poco más adelante tras el proceso de independencia y la emergencia de los ayuntamientos constitucionales fueran estos lógicamente los responsables de llevar la gestión en el área de la educación elemental esta afirmación supone dejar un tanto de lado al gobierno estatal lo cual se puede matizar porque el gobierno estatal tiene algunas injerencias con la educación elemental a través de legislación sobre todo y a través de las actuaciones de los prefectos o subprefectos estas actuaciones de prefectos y subprefectos y a través de ellos del gobierno estatal creo que hacia el correr del siglo XIX van tomando un cariz crecientemente centralizador los jefes políticos más adelante y hablar con la pérdida de autonomía de los ayuntamientos a fines del XIX va a ir cambiando lo cierto es que en la década del XX en 1824 una ley orgánica provisional para el arreglo del gobierno interior del Estado le da a los ayuntamientos responsabilidades en primeras letras establecimientos de instrucción pública y beneficencia asimismo son los encargados de la puntual asistencia de los niños etcétera se va conformando algo que aparece en las fuentes como comisión de educación pública y antes de 1830 se percibe un tipo de denominación que a mí me interesa mucho que son las juntas juntas de instrucción pública estas juntas de instrucción pública en 1834 van a encontrar su formalización en la ley de enero de 1834 es una ley que es muy puntillosa y que hay en desuso muy rápidamente a los 6 meses ya es derogada y no obstante esa derogación la ley de las juntas de instrucción pública en las cabeceras municipales a cargo de la educación de los ayuntamientos van a continuar sus funciones van a a sostenerse van siendo alterados quienes las componen este entre otras cuestiones interesantes continuamente son un sacerdote un par de vecinos de la cabecera normalmente son los que están a cargo de ellas en 1834 con esta ley secularizadora se explica que los sacerdotes no pueden formar parte de ella luego eso es rápidamente derogado y la relación entre educación y catolicismo educación elemental y catolicismo va a continuar hasta la mitad del siglo XIX la composición de estas juntas decía sabemos que son un par de vecinos más o menos prominentes y algunos sacerdotes pero no no ha sido posible reconocer muchos elementos adicionales a ello si las juntas tienen una actuación muy destacada pero es difícil ver qué posición política si quieren denominar de algún modo tienen medidas hay un elemento que que creo que es uno de los desafíos para continuar indagando que yo no he podido explorar mucho al respecto que es la relación entre aspectos étnicos de estas poblaciones y el propósito político de los establecimientos de educación la escuela republicana de este periodo una de las de las características que tiene y que va a seguir teniendo es alentar procesos igualitarios o homogeneizadores parecerían que los aspectos étnicos dentro de las instituciones son soslayados no aparecen indios no aparecen está bien luego de 1820 los indios desaparecen los antes llamados indios este tipo de legislaciones pero ha sido difícil avanzar en esta temática al respecto les cito una una sugestiva respuesta de 1865 ante un pedido de informe por parte de la junta protectora de clases menesterosas del imperio de maximiliano se pretendía conformar un estado de las lenguas indígenas en la contestación realizada por el ayuntamiento de toluca se debía señalar si había establecimientos educativos donde se enseñaran idiomas indígenas si fuera posible emplearlas estas lenguas para generalizar los primeros conocimientos de la clase menesterosa de la sociedad así como las obras en que estén escritas se respondió en agosto de 1865 y se indicó que el idioma mexicano y el otomí eran los únicos que se hablaban los indígenas de la zona y que estos se han transmitido de padres a hijos solo de viva voz el idioma mexicano era el más generalizado pero no había ningún establecimiento donde se enseñase ni se usaban estos idiomas como vehículo para generalizar los conocimientos de la clase menesterosa los que informaban desde el ayuntamiento insinuaban que había algún tipo de texto pero no habían podido encontrar ninguno asimismo bueno hay algunas otras referencias a cuestiones lingüísticas pero ha sido muy difícil desde las escuelas reconocer la diversidad étnica por supuesto presente en la sociedad del Valle de Toluca creo que es una de las cuestiones que ha quedado pendiente para seguir trabajando lo que sí queda en evidencia a partir del material visto en estos archivos municipales es que las juntas de instrucción pública afirmadas en las cabeceras municipales tratan de avanzar sobre el devenir educativo de de estos de estas ayuntamientos en el otro aspecto y ahora voy a tratar de seguir viendo estos vínculos entre cabeceras y pueblos ligado expresado anteriormente se vincula a la gestión de los recursos de donde salen los fondos que mantienen estas escuelas no es el gobierno estaltal sino que son los propios ayuntamientos las propias juntas de instrucción pública las que tienen arbitrio sobre ello en febrero de 1827 hay un un decreto del congreso constituyente del estado que alude a un a un tipo de capitación que se denomina contribución directa que había sido erigido anteriormente para financiar tropas o gastos militares pero cuyos ingresos aparentemente eran bastante bajos se alienta a que esas contribuciones sean manejadas por los ayuntamientos y cuyo principal beneficio fueran las escuelas de educación las escuelas de primeras letras se agrega que si sobra algo se podía se podía usar en lo que quisieran los miembros del ayuntamiento a mí el tema yo no soy especialista en historia económica y el tema ha terminado seduciéndome bastante no estoy seguro cuan lejos puedo llegar con ello pero creo que tratar de estrechar lazos entre la historia fiscal y la historia educativa es un elemento que puede servir de mucho para explorar nuevas líneas de análisis además a esto se agrega que cuando se leen trabajos sobre contribuciones directas en la primera mitad del siglo XIX lo educativo no es un problema si vemos los trabajos de Luis Jauregui de Serrano Ortega estoy pensando en este en este periodo de Carlos Morichal también y si vemos los trabajos de historia y educación no nos preocupamos de dónde sale la plata para financiar las escuelas entonces creo que hay un lazo por estrechar que puede ser interesante a su vez en este periodo las cabeceras municipales arbitran recursos de de la comarca de todos los pueblos aledaños si tratamos de pensar la lógica financiera de las cajas de comunidad de los pueblos de indios birrainales ahí cada pueblo tenía el arbitrio de los recursos cada pueblo decidía los reglamentos de caja de comunidad que han sido estudiados por Dorothy Tank de Estrada muestran una lógica de forma bastante puntillosa y la idea es que cada pueblo tiene cierto arbitrio en unos pocos recursos pero recursos del propio pueblo en fin y que los borbones obligan a que una parte de ellos se financie al maestro con la organización republicana y la conformación de ayuntamientos vía la influencia de Cádiz los ayuntamientos primero cada mil almas luego cada cuatro mil luego cada ocho mil la doctora nos puede hablar mucho mejor sobre ello que yo van a centralizar algunas de estas funciones y ahora los ayuntamientos y las juntas de instrucción pública van a pasar a manejar recursos de pocos recursos y casi insignificantes en algunos momentos de el conjunto de una población mayor ahí habría una especie de proceso de centralización cuyas consecuencias hemos debatido bastante y yo la hipótesis de la doctora Ana Staples sobre esto es que es una centralización bastante abrupta en favor de las cabeceras municipales y en detenimiento de los pueblos y yo trato de advertir eso pero creo que las escuelas en los pueblos continúan en forma espasmódica y regular pero no dejan de existir es muy difícil ofrecer datos cuantitativos y en forma sistemática sobre estas contribuciones directas tienen elementos de continuidad con el tributo colonial antes pagado solamente por los indios cuando surge la contribución directa hay una una protesta debido a que se suponía que con la independencia no iban a dejar de tributar y esta contribución directa supone un nuevo gravamen bueno son disquisiciones que no vienen en el caso si quizás puede ser interesante buscar un cuadro te molesto con el archivo no está en ese cuadro está en otro documento pdf a ver si que es un les voy comentando no ese tampoco este por ahí más abajo debería estar en ese mismo archivo páginas abajo mapas de Toluca no les voy a mostrar no tiene sentido pues ya te has pasado igual no se van a poder leer demasiado los los cuadros el punto está en que hice un esfuerzo por tratar de ah ok muy amable hice un esfuerzo por tratar de reconstruir la los ingresos llegan a leer los ingresos no se lee nada no es cierto los ingresos de y egresos que por contribución directa ingresan a una municipalidad entre 1839 1850 y me refiero a San Martín de Coyoacac y su comarca que es en el único caso que concierta salvedades he logrado hacer algo sistemático los ingresos son primera 1839 son 270 pesos 1840 525 los egresos generalmente son algo superiores pero no siempre hay déficits y lo que se mantiene con eso son 4 o 5 escuelas a ver el salario de un maestro de la cabecera municipal rondaba los 20 30 pesos por mes lo cual si uno lo suma a lo largo del año son no menos de 300 pesos y siendo los ingresos alrededor de 500 logran mantener 4 o 5 escuelas la cuenta si uno la da pretendiendo sostener escuelas todos los años daría déficits muy grandes la variable de ajuste pasaba por dos cuestiones el ingreso de los maestros de los pueblos de alrededor era muchísimo más bajo y la regularidad de las escuelas de los pueblos de alrededor no existía era abrían un par de meses y un par de meses no y eran completamente sistemática sistemática en sus continuidades esto me permite volver a esto de la relación entre cabeceras y pueblos que es lo que lo que mencionaba como uno de los nudos argumentales definitivamente las cabeceras municipales aparentemente tuvieron una centralización de recursos y una apropiación de la capacidad de tomar decisiones y de pago de mejores maestros pero eso no supuso la desaparición de las escuelas de los pueblos sí probablemente si pensamos que a fines del periodo guirreinal había mayor regularidad pero de eso no estamos del todo seguros creo que uno de los desafíos que habría que tratar de hacer es advertir cuánta regularidad había en las escuelas de fines del periodo guirreinal y es bastante difícil otro de los ejercicios que está en el trabajo que algunos de ustedes leyeron es tratar de reconocer la existencia o no de esa regularidad entre 1800 y 1810 esto es en el periodo guirreinal en tenango del valle ahí pude contrastar lo que aparecía en el reglamento de caja de comunidad con recibos de pagos expedidos por el subdelegado a los maestros de las escuelas de toda la subdelegación son documentos recogidos en el archivo general de la nación que son documentos que uno a primera vista cuesta darle sentido porque son meras libranzas de pago pero poniéndolos en forma sistemática a lo largo de un par de años se logra tratar de advertir la existencia de continuidad o no en estos establecimientos y si ese caso fuera representativo lo cual yo tengo dudas pero por lo menos es un caso entre 1800 y 1808 hay mucha regularidad en las escuelas de pueblos de indios eso llevaría a ser un tanto pesimista sobre los productos sobre el impacto de la independencia en las escuelas postindependientes un par de presupuestos de cuestiones que subyacen a esta indagación como para terminar esta presentación y en todo caso continuar dialogando y avanzando sobre otros temas una de las ideas que ha recorrido esta tesis ha sido ver o no la emergencia de una cultura escolar como parte del horizonte institucional del periodo esto es al calor de la retórica republicana la escuela y la educación de los ciudadanos es un elemento neurálgico y supuestamente muy importante bueno cuán importante fue eso es difícil cuantificarlo ofrecer cifras muy sistemáticas pero creo que lo que vamos a conocer a fines del siglo XIX se enriquece al ser enlazado con estas experiencias de la primera mitad del siglo XIX me gustaría pensar que hay una serie de vínculos importantes y otro de los supuestos teóricos que está por detrás de estas ideas pretende asociar a las formas cotidianas con las que se construye o moldea del Estado con las actividades generadas por las relaciones sociales de vecinos maestros miembros de juntas de instrucción pública prefectos en algunos casos esto es no ver el Estado como una mera entelequia ajena al devenir social no ver el Estado como un hecho dado sino el Estado como producto de relaciones sociales y del entramado social no es nada demasiado novedoso no es mío me estoy sumando y este entramado social es el que en definitiva vuelve socialmente significativa las instituciones y aquí pasando un terreno más personal o íntimo a veces creemos que la crisis educativa la mala educación que tenemos o que damos que no sé si sucede tanto ahora aquí pero en Argentina es constante la crisis educativa creo que tiene como 100 años ya parece algo ajeno y vamos historizar la educación o las instituciones nos permite advertir que somos nosotros los responsables de lo que hacemos con ellas y devolverlas socialmente significativas o ajenas ese sería como ya un presupuesto más personal o íntimo que está por detrás de estos esfuerzos muchas gracias gracias yo creo que surgieron varias preguntas vamos a abrir la sesión para que ustedes hagan favor de decir su pregunta y ¿cómo prefieres una pregunta o reunimos todas las preguntas? depende si hay muchas preguntas bueno sí algún sí Norberto muchas gracias el hecho de que hayan desaparecido las cajas de comunidad comparando con la aplicación de este impuesto de decapitación el doctor Bustamante nos plantea una situación un poco preocupante porque parecería ser que aquello que también François Guerra escribió en este libro del régimen antiguo de la revolución en donde señala que muchas de las escuelas de los pueblos que se sostenían con los fondos de cajas de comunidad una vez que se suprimieron no volvieron a tener esos pueblos escuelas hasta 1930 entonces la pregunta va en ese sentido qué cosa es lo que se que se pudo ver y por otro lado también a mí me parece que este filón de investigación de que más allá de estudiar a la educación a partir de decretos o a partir de decisiones gubernamentales de reformas etcétera etcétera me parecería ser que uno de los de los elementos que nos pueden decir si efectivamente hubo había una preocupación por la educación pública es justamente el estudiar las finanzas destinadas a la a la educación la educación pública no sé doctor usted por ejemplo menciona que en este periodo hubo una centralización de parte de las cabeceras municipales pero parecería ser que a partir de 1870 empieza a haber también una disputa por el control de esos recursos que se obtienen del impuesto una disputa ya no entre la cabecera municipal y los pueblos sino ahora una disputa por la centralización de esos recursos entre la cabecera las cabeceras municipales y la capital del que hemos del estado de México es decir la contribución que la controla la que hemos la la tesorería municipal o lo va a controlar la administración de rentas del gobierno del estado y parecería ser que hay una disputa por quién por ver quién se con quién distribuye o quién maneja esos fondos orientados a la a la educación y justamente se va a dar esa esa atención en un momento en donde bueno la educación la impulsa la municipalidad o la impulsa a partir de las decisiones del gobierno del estado bueno y serían dos preguntas ahorita que planteo dos comentarios bueno a ver las escuelas de los pueblos pensando en la primera pregunta en relación al periodo virreinal definitivamente pierdan regularidad y parecerían desaparecer pero yo me aferro a tratar de seguir reconstruyendo lo que sucede en esos pueblos porque si nos atenemos a lo que sucede en la cabecera municipal la historia es muy distinta y el recorrido quizás hasta más sencillo pero creo que hay que hacer un esfuerzo como investigadores como historiadores para tratar de no dejar de lado esos pocos vestigios de una relación social mucho más difícil de decir pero que tiene relevancia y en relación a eso mismo si evidentemente se produce una centralización en manos de los ayuntamientos que luego va a pasar no tanto a la capital del estado sino al gobierno estatal sí el problema de estas dos afirmaciones que son parte de un conjunto es que tenemos dos riesgos por un lado terminar haciendo una argumentación casi teleológica en la que iniciamos algo y vamos en un camino ascendiente hacia la centralización y yo quiero ser muy cauto de bueno en este periodo pasó esto y de la segunda mitad del siglo XIX me conozco bastante menos prefiero dejarlo a gente que conoce un poco más de eso para que nos reafirme eso y el otro riesgo que tenemos que quizás no es un riesgo depende de su posición política es que nos terminamos volviendo borbones conservadores y pensando que en el periodo de Berlainal estaba todo mejor que puede sonar gracioso pero que tiene sus riesgos definitivamente la retórica republicana políticamente creo que que sirvió de algo y si terminamos afirmando lo contrario hazlo y sueño y hasta es gracioso pero nos volvemos monárquicos borbones y bueno no es mi opción por lo menos cada uno no sé si pero estoy de acuerdo con sus afirmaciones si se produce una centralización y si desaparecerían muchas de las escuelas de los pueblos eso eso podría llevar a una a una mirada un poco más crítica y esto lo decía ayer la doctora de cuánto festejo del bicentenario estamos haciendo pero bueno si Alicia es igual con las escuelas y los pueblos mencionabas el ejemplo de Ojo y Ojo de 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 Ojo un salario de Ojo de Ojo de Ojo la cabecera y el 4 o 5 escuelas yo quería preguntarte si puedes encontrar como algún patrón si son escuelas que no logran sostenerse en un pueblo o si son escuelas más bien con los panas generales están un tiempo acá o todo acá tratando de compensar y cubrir una región o al contrario son pueblos que sistemáticamente tratan de nacionalizar las escuelas son 4 o 5 en los mismos pueblos o cambian de pueblos está bueno una de las preguntas que terminé formulando y sin contestar que aún es ¿cómo logra haber escuelas en estos pueblos? no en las cabeceras sino en los pueblos más pequeños ¿cómo no desaparece dado el desquiciamiento y la falta de recursos? ¿Hubiera sido predisible que la escuela con el poco valor social que en el periodo tenía y la poca relación con las actividades agropecuarias hubiera desaparecido simplemente? y termina siendo una pregunta que a mí me moviliza ¿por qué hubo escuela en estos pueblos más relegados o menos prominentes jerárquicamente sin visos de hacer un juicio de valor sobre el pueblo diciendo esto por supuesto los maestros aparentemente no son itinerantes no es un maestro que anda yendo de pueblo en pueblo reconstruyó una base de datos con nombres ubicación y tiempo en el que están de unos 300 ya no recuerdo tantos están ahí y 300 y tantos maestros en este periodo y el 70% de ellos es decir una cifra enorme tiene una dedicación de menos de dos años a la actividad es decir un año dos años y desaparece incluso he tratado de rastrear creía que una de las virtudes al tomar una región y no una mera municipalidad o una de las virtudes hubiera sido ver algún maestro que se va movilizando buscando chamba de lugar en lugar y son excepcionales lo curioso de esa dedicación es que pensando en esta centralización de la cual hablábamos antes se podría prejuzgar o dar por descontado que los maestros que mayor continuidad tienen en el desempeño tienen dedicación en las cabiceras más importantes de las poblaciones y tampoco tampoco en Toluc en BTP en Terango del Valle hay maestros que tengan una enorme continuidad hay algunos casos de gente que se dedica 15, 20 años a la actividad y en algunas ocasiones son maestros que están en pueblos poco menos importantes que son ejemplos que trato de asir y reconstruir hay esbozos biográficos en una parte del trabajo creía que son creo que son emprendimientos muy irregulares la irregularidad salta a la vista por todos lados inician la actividad desaparecen la vuelven a iniciar hay algún cuadro por ahí que intenta reconstruir constancias de estos establecimientos y fue un esfuerzo cuantitativo unos cuadros muy raros que muestran momentos que aparece desaparece y no les puedo seguir el rumbo entonces la interpretación pasa por ahí más que quiera participar sí nos harían dos preguntas una es rescatar un proceso de investigación que realizó cuáles son sus medios sus instrumentos la forma en que rescatan toda la información porque esto se observa que fue la revisión de mucho material de archivo municipal de un de lugar entonces a mí me da curiosidad cuando presenta cuadros eso representa un resultado entonces ¿cómo rescato uso tecnología escaneo fotografía una gloriosa fotografía una fotografía sí pues parte de este trabajo lo escribí desde Argentina lo cual es muy curioso yo a fines del 2008 me regresé a mi país y puede sonar muy caro pero sí estuve un año haciendo trabajo de archivos fotografiando y me fui con los legajos de instrucción pública en memoria digital y algunos otros legajos de otros sacervos siempre creí que lo de finanzas nunca lo hubiera visto si no me metía en Hacienda buscando y claro que fuera de instrucción pública hacía como calas como indagaciones más exploratorias pero los archivos históricos municipales que tienen ustedes aquí para mí son de una riqueza cuantiosa sí están en condiciones que pueden mejorarse mucho sí tienen mucho que acomodar y se podrían destinar fondos y fondos de los centenarios a poner en en orden esas instituciones pero son una riqueza muy 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 interesante creo que decenas de tesis de doctorados se podrían sacar de ahí ya ha habido algunas Diana Birlichaga este bueno bueno hay otros Daniela Marino y ya tenía otra pregunta aquí sobre los certámenes regularmente cuando uno revisa estos temas encuentra por escrito resultados de los niños tienen pues un buen desempeño en que se les evaluó pero no he encontrado no sé si usted encontró el proceso de estas evaluaciones o sea cómo qué se les preguntó qué saberes específicos deberían sí hay algunas en el trabajo más extenso de la tesis hay algunas indagaciones sobre eso las preguntas son bastante memorísticas hay maestros que días antes del examen selecciona algunos alumnos que pueden participar de él y hace que los demás no vayan a la escuela y a estos pocos alumnos que son los que van a participar del examen les hacen repetir hasta el hartazgo es un aprendizaje muy memorístico lógicamente en el que el catolicismo tiene un lugar central la lectura por un lado y la escritura por el otro y la aritmética un lugar secundario hacia mediados del siglo XIX empieza a aparecer un proceso de cambio por el cual se realizan certámenes al interior de la escuela y al exterior como puesta en escena ese proceso de cambio parecería surgir a mediados del siglo XIX hasta entonces hay dos fechas que se realizan en los certámenes el 24 de junio y el 24 de diciembre supuestamente al día siguiente son para niñas para mujeres pero aparentemente se mezclan en lo que yo veo de certámenes se mezclan y hubiera esperado encontrar en esas puestas en escenas en esos certámenes una mayor profusión de elementos republicanos como la puesta en escena de la escuela y sin embargo lo republicano no 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 es tan puesto en evidencia y para volver a lo anterior de la relación de cabeceras y pueblos aledaños lógicamente los certámenes se realizan en las cabeceras y en los pueblos del año nada y ni siquiera en todas las cabeceras se realiza con regularidad sobre todo en la capital en Toluca es donde mayor constancia tienen y eventualmente el gobierno estatal hasta da algún dinero como como aporte pecuniario para para el premio de algún alumno y esas cosas pero si es un tema apasionante hay un muy buen trabajo de Eugenia Roldán sobre eso con una mirada algo distinta pero sugestiva ¿no? Sí Alba Bueno como usted estaba planteando que la relación de las escuelas de los pueblos con la vida cotidiana de los pueblos este yo estaba pensando que como que parte de ese financiamiento se lograba a través de las contribuciones en especie de los pueblos que pagaban al maestro con la gallina y también esa yo bueno yo tengo la idea de que todo el proceso de de laicidad que se empieza a dar bueno de quitar los privilegios a la iglesia y todo eso disminuye el número de escuelas de primeras letras que son apoyadas desde la iglesia pero bueno no sé qué tanto se pueda considerar eso así son dos preguntas a ver en torno a la contribución y el pago a una especie si hay referencias excepcionales a que el maestro tiene una siembrita y algún alumno lo ayuda así como que al maestro le pagan con maíz o con pero yo hubiera esperado encontrar con mucha mayor fuerza sobre todo cuando indagaba hacienda el pago con bienes antes llamados comunales con el usufructo de tierra o lo que se generase como la renta de ella y sin embargo no 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 encontrado probablemente lo había sobre todo con el usufructo de las tierras comunales que se supone que ya no hay pero que continuaron habiendo hasta hasta un periodo bastante impreciso y los maestros que son gente de muy bajos recursos y socialmente bastante mal vista piden lo que sea para sobrevivir las cartas de ellos suelen ser muy lacónicas y desesperadas porque están muriéndose de hambre y toda su familia se muere de hambre y no tienen que comer etc probablemente sea cierto pero bueno no dejan de ser pedidos porque los pongan al día con unos pocos pesos que son sueldos bastante bajos los que cobraban pero se supone que los maestros de estas escuelas de ayuntamientos viven de lo que le paga el ayuntamiento y no de lo que le pagan los padres de los niños en definitiva los alumnos no deberían ir con la gallina o con la especie a pagarle al maestro los padres de estos niños deberían pagar la contribución y con eso beneficiarse de la escuela esa es la lógica desde lo legal y en cuanto al tema de la secularización la desaparición de escuelas ligadas a la iglesia o no pues es un tema bastante espinoso y creo que solo lo podríamos saber mejor si tuviéramos un buen panorama de cuántas escuelas efectivamente sostuvo la iglesia la secularización puede ser medida en esos términos si sabemos bien cuál es el horizonte institucional del cual partimos y saber con precisión cuánta educación daba la iglesia es un desafío muy interesante creo que la idea del monopolio educativo de la iglesia es una idea que puede ser un tanto lo que ha hecho Dorothy Tang sobre los pueblos de indios ha puesto en evidencia que había una cantidad de escuelas ligadas a cajas de comunidad de pueblos de indios insospechada y que permite no cuestionar pero sí complejizar el panorama educativo de fines del periodo virreinal ese panorama lo conocemos pero ¿cuánta educación daba la iglesia? yo no lo sé exactamente entonces no sé hasta qué punto estas escuelas de ayuntamientos o de juntas de instrucción pública permiten hablar de un proceso de secularización sí hay altisbo de la secularización en otros en otros sentidos pero no en la cantidad de establecimientos sí Elida me gustaría saber en cuanto al aspecto pedagógico si lo toca en su trabajo si nos puede hablar un poco de eso sobre todo ver si hay una diferenciación entre la etapa virreinal y esta etapa independiente desde la pedagogía si se va construyendo una forma de enseñanza distinta al periodo anterior bueno el gran corte supuestamente es la compañía lancasteriana el método lancasteriano ya deben tener alguna idea de qué se trata es el punto de quiebre del tipo de la forma de enseñanza yo creo que en cuanto al método de enseñanza no cambia demasiado entre el periodo virreinal pero es un tema que las fuentes que vi en los ayuntamientos no no daban demasiado y como se ha trabajado bastante sobre catecismos y sobre folletos ligados al educativo es un tema que no que no he indagado demasiado si lo conozco y y la impresión que me deja el análisis no tanto de lo que sucede en el aula y menos aún de lo que aprenden los alumnos que es muy difícil saber sino de las propuestas de cartas que hacen los maestros postulándose como maestro si me parecería en este valle de toluca en este periodo me parecería reconocer que el sistema lancasteriano como método de enseñanza fue mucho menos fuerte de lo que a veces historiográficamente pensamos la compañía lancasteriana como forma de organización de gestión si es importante pero el método yo tengo mis dudas de que haya sido extraordinariamente significativo y en la historiografía a veces leemos que el método lancasteriano entre 1820 y 1850 es un método importante de hecho poner una escuela los útiles y los los instrumentos que en las condiciones que el método lancasteriano exigía era bastante caro pero bueno es un trabajo por hacerse en definitiva entre el periodo guirreinal y el republicano no cambia tanto si el tipo de gestión si el tipo de contribuciones para las finanzas la forma en que se enseña sigue siendo memorística la pedagogía no existe no existe un saber cómo enseñar el maestro cuando se postula se postula como hombre de fe católico que sabe leer y escribir pero en ningún momento sé enseñar es una palabra de importancia no importa vamos no parecería ser significativo la pedagogía como ciencia va a ser positivismo lo dejamos para si si paulo gracias por la exposición que permite dislumbrar esto es muy interesante yo aquí quisiera plantear dos temas uno que bueno las repúblicas nacientes tienen una propensión a generar grandes masas de retórica discursiva al que tienen un gran despasa con el esfuerzo en la capacidad de plasmar esos mecanismos en instituciones sólidas que dan continuidad en el caso de la educación o de otros en otros casos no creo que decir eso no veo por qué debería ser una nostalgia hormónica o como se llama ahora la ventaja del historiador es que hablando cientos años después no toma bandos ni se ubica en una controversia partidista es un hecho por cierto esperable es decir cuando no hay estabilidad política o institucional difícilmente puede haber consolidación de los mecanismos desde ese punto de vista es interesante entender por qué se da esta discrepancia se despasa tan amplia entre retórica y esfuerzo y desafortunadamente durante muchos años los historiadores han abocado con mucha mayor facilidad o han captado con mucha mayor facilidad la retórica como si un decreto una ley significara la puesta en marcha de un programa no es así de hecho lo que sucede para volver al asunto anexo entre fiscalidad y educación es que cuando el estado en los años 20 lo que tú mencionas introduce la constitución directa con el propósito de dedicar la educación luego tiene que dar marcha atrás porque las protestas en contra del impuesto o la debilidad del gobierno hace que para finales de los 20 el impuesto desaparece es responsabilidad exclusiva de los municipios porque el estado así evita el costo político de recaudar lo pasa en los municipios lo cual es un desastre quiero decir los municipios no tienen ni padrón ni censo ni recaudadores son unas redes de las y digo se cita mucho Lorenzo esa mala pero nunca se cita esa cosa ese diagnóstico terrible que él hace en 1930 cuando dice bueno sí en efecto la clase política en México es muy mala pero el verdadero problema de México son los principales y entonces quisiera entender bueno si en tu investigación digamos sobre los mecanismos las consecuencias de esta de que la responsabilidad fiscal de la educación sea exclusiva recaiga exclusivamente sobre los ayuntamientos después de que el gobierno intenta hacerlo pero luego tiene que retirarse de la política bueno y finalmente creo que la pregunta un poco ligada es que si puedes ofrecernos alguna comparación desde ese punto de vista del despase entre discurso y esfuerzo efectivo con lo que pasaba por ejemplo en la policía de los hay bueno a los municipios les cuesta errores cobrar dos centavos más allá del casco urbano con que la contribución sea útil más allá de los pobladores prominentes de las de las de las de las de las importantes de cada municipio es muy difícil la inequidad la falta de uniformidad es evidente un caso sumamente interesante a mi punto de vista es lo que sucede en el casco urbano de Toluca esto es donde está la crema de la contribución potencial dado que ahí había una fundación PIA que sostenía la educación los contribuyentes del casco urbano de Toluca son eximidos del pago de la contribución directa entonces la gente que mayores recursos podemos pensar que tenía dentro de este pequeño valle en el valle de Toluca no pagan los jornaleros que son los sectores más importantes numéricamente y menos que menos capital podían aportar pagaban con bastantes excepciones es decir bastante poco porque es muy difícil para estos estados tener fuerza coactiva con la cual forzarlos a que contribuyan quienes pagan es bastante difícil los registros los padrones que forman los municipios son bastante escasos los datos de condición socioeconómica de estos contribuyentes pero algo surge pero algo pueden recolectar las quejas de los maestros van en contra de los auxiliares del ayuntamiento que son quienes tienen que salir a recolectar los auxiliares del ayuntamiento dicen que la gente no paga bueno hay una especie de círculo de responsabilidades de la cual lo que termina sucediendo es esta inconstancia en las escuelas la excepcionalidad del casco urbano de Toluca hacia 1840 1850 desaparece y efectivamente pagan las contribuciones y lo que a mí me surge es tratar de no obstante esta falta de sistematicidad y esta inconstancia es tratar de ver esas contribuciones como un elemento que aporta a estas instituciones en cuanto a a la comparación con el caso de Buenos Aires estoy tratando de avanzar sobre eso creo que es el campo por explorar para no no caer en la excepcionalidad del caso que uno investiga tratar de estar pensando y es curioso por por lo menos varias varias motivos uno piensa en el valle de Toluca que la población indígena es enorme y una población como la de la campaña de Buenos Aires que la población indígena está del otro lado de la frontera y de este lado es una población mestiza hispana sin embargo hay similitudes que para mí son muy sugerentes allá la contribución directa también es mencionada para las escuelas no se hace efectiva es el gobierno estatal el que financia la educación y en ese sentido muy tempranamente se podría afirmar que en Buenos Aires la centralización educativa es mucho más fuerte asimismo también hay juntas de instrucción pública y es exactamente el mismo nombre con el que se las denomina eso eso para mí fue muy curioso apenas empecé a manejar los documentos del caso del valle de Toluca y definitivamente la relación entre la retórica y las experiencias cotidianas son tienen hiatos tienen obstáculos ya nos resulta muy atractivo afirmar sobre eso es lógico que un reglamento de una cosa y se haga otra en eso estoy de acuerdo con usted lo que incluso cuando comenzaba he afirmado que indagar sobre cuestiones intelectuales o legislativas y quedarse solo en ello podría ser hasta un callejón sin salida en el que no podríamos decir demasiadas cosas novedosas por eso un poco el esfuerzo de tratar de explorar este tipo de fuentes y estos materiales que creo que tienen mucho por decir aún mucho por decir solamente quiero antes de agradecerte hacerte una pregunta de acuerdo a todos los indicadores que nos has dado sobre el mal estado en general de este nivel educativo de los maestros de la poca contribución de la existencia de escuelas aún en pueblos pequeños de la fuerza de las juntas de instrucción con todos los elementos que esta tarde nos has platicado ¿cuál es el balance del nivel educativo en el Valle de Toluca? es muy difícil hacer una precisión de los logros o los obstáculos de estos establecimientos educativos mi balance tiende a tratar de poner en valor la emergencia tenue y fugaz de la escuela en el horizonte institucional esto es la escuela como parte como ligada a la cárcel al ayuntamiento como un elemento más del horizonte institucional que se va a firmar con el correr del siglo XIX pero tratar de hacer un balance de porcentajes de alfabetización porcentajes de asistencia si alguien lo quiere hacer bienvenido y yo creo que el resultado puede ser muy interesante pero va a terminar siendo una hipótesis y hacer porcentajes de alfabetización o de asistencia ni hablar de cuánto se aprenden ellas no lo sabemos y y hacer comparaciones de si es mucho o poco me resultaría muy interesante pero osado este el lugar común sería pensar que en la ciudad de Toluca con mejores maestros con posibilidades de continuar en el instituto literario las posibilidades serían mejores en las cabeceras aledañas habría alguna posibilidad y en los pueblos serían casi limitadas pero sería un prejuicio o una hipótesis a trabajar que creo que sería difícil de fundamentar que en un tipo de trabajo como este uno lo que tiene que dar es no meramente su opinión sino fundamental con datos concretos muchas gracias paulo desafortunadamente no se no debe el cuadro que es de la comunidad pero en realidad el cuadro muestra una cosa bastante interesante es decir es 1839 50 en esos 11 años la contribución el ingreso eso es que es el ingreso por contribución directa directa que va a la educación digamos se multiplica 5 por 5 casi 6 veces digamos pasa de 270 a más de 1200 y puesto que podemos pensar no debe haber un fenómeno de gran aumento de la población no un crecimiento de esa masa fiscal se debe probablemente a una mejora recaudatoria más que al aumento de los hay un cambio legislativo en 1848 49 que sin sí pero entonces impresionante o sea en 10 años aumenta casi 6 veces la recaudación para fines educativos y de hecho hay bastante linealidad porque al principio bueno tendrá que creer por lo que recuerdo he visto hay 4 o 5 escuelas y luego llegan 8 exactamente parece una obviedad pero quiero decir si la recaudación funciona en el sentido que se puede conciliar un propósito administrativo con el hecho que la gente reconoce una legitimidad a ese esfuerzo fiscal puede haber creación de una base escolar mayor de mejores edificios a lo mejor esos maestros en algún momento recibirán también su sueldo íntegro en fin quiero decir de otra forma la ecuación no puede funcionar o sea uno quiere la escuela el servicio público no quiere pagar no se entiende de dónde de qué mundo metafísico metafísico deberían surgir las escuelas y desafortunadamente quiero decir aunque aún estamos inmersos en problemas parecidos uno de los problemas que tienen con la contribución es que hay pueblos que tienen que pagar la contribución y no tienen escuelas entonces la protesta es obvia cómo voy a pagar si tengo que mandar a mi hijo a la escuela del otro pueblo y a eso se suma que cuando efectivamente logran tener una escuela los resultados son muy pobres entonces ay cómo voy a pagar a este maestro que miren no le enseñé nada a mi hijo si la escuela es lentamente va adquiriendo una importancia social y y y no se da de un día para el otro es una construcción muy lenta y que yo creo que el vector o la variable financiera le puede aportar un elemento a la historia educativa muy sugerente y ahí hay uno de los nexos que me gustaría seguir explorando este y que creo que si hubiera más investigaciones sobre esto se podrían decir más cosas por más que los montos son bastante pequeños o insignificantes creo que ahí hay una 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 línea de investigación que puede aludir a la construcción de un orden social o de una de una de un estado ya no como entelequia sino como relación social este por ahí pasa un poco pero es muy difícil construir este datos sistemáticos a lo largo del tiempo es esto es como pero bueno cuando nos llegó el correo con la invitación pues decíamos a lo mejor aquí vamos a encontrar algo que nos explique por qué tanta crítica a los docentes es la la crítica sistemática del periódico a la forma casi diaria hacia el centro hacia nosotros los maestros habrá algo aquí en una investigación que nos pueda explicar si hay algo hace más de 100 años 50 años que todavía subsiste y llegué cuando estaban hablando del salario parecería que también fue rarquícico y digo de pronto será ocioso bueno hablar del salario siempre ha sido muy bajo o será ocioso o fascinante hacer una investigación que hable de la poca recaudación que existía en ese momento y que se le pagaba en especie al docente y y les quiero comentar hace unos días platicaba con algunos profesores que llegaron entre hace 25 o 30 años aquí al estado de Tólica y me decían lo único que nos decían es que no lo único que queremos es que no se metan con nuestras mujeres porque llegaron como a incrustarlos en las comunidades y la gente no los aceptaba muy bien a ellos les decían tú quieres ser el director no hay en mi escuela y bueno ¿cómo entonces relacionar lo que preguntaba la maestra ese ingreso con la calidad educativa? ¿será posible? Sí o el ingreso con las relaciones sociales comunitarias con esa sujeción ideológica que también hemos contribuido con esa con esa descentralización y concentración que ya existía y que en las comunidades pues es dificilísimo llegar en algunos en algunos en algunas localidades entonces el pago tendría que ver con todos esos elementos con esa calidad sí a ver el pago yo trato de no hacer esto que abludía hace un momento de historia teleológica o evolutiva relacionando lo que sucede hoy con lo que sucedió entre 1820 y 1860 muchas cosas suceden en el medio que van a generar cambios o continuidades de las cuales no puedo dar cuenta con precisión de hecho yo tengo la impresión como investigador venido de la Patagonia que lo que sucede en la revolución mexicana en 1910 trastoca la imagen de los maestros en forma muy significativa ahí perdón y veo en ese momento varias fotografías la vestimenta de los dos docentes del director en una escuela ¿cómo se llama? cuando son de muchos grados multigrado y yo decía que tendrá que ver la paga con una población indígena y campesina ¿cómo será? ¿qué sería la mentalidad de ese docente en ese 1800 y feria? a lo que iba con el cambio muy fuerte que se produce con la revolución mexicana es en Argentina por lo menos lo que se produce a fines del 19 y principios del 20 es una enorme feminización de la docencia y sin embargo con la revolución mexicana los maestros van a tener una presencia en los murales por ejemplo muy fuerte los maestros rurales ese es un tema para debatir largo y sobre el cual puedo decir bastante poco y que argumentalmente yo prefiero no hacer demasiadas elucuburaciones entre lo que sucede hoy y lo que sucedió en la primera mitad del 19 sería un poco osado cuanto menos pero sí y la condición de los maestros en este periodo es bastante definitivamente socialmente desprestigiado se les paga mal y sí es interesante ver la diferencia de paga entre los de las cabeceras municipales y los de los pueblos que existió el rango de salarios en una cabecera es de alrededor de 25 pesos mensuales y en un pueblo iba de 6 a 10 pesos ¿cómo no se van a vestir distinto y cómo no van a tener condiciones distintas? la aspiración de muchos de los maestros de los pueblos es llegar a ser maestro de una cabecera pero no lo logran fácilmente lo que sí es interesante que quizás no lo desarrollé demasiado es que hay especies en las escuelas más importantes de de concursos y la palabra la uso con mucho recaudo esto es el que presenta la mejor propuesta luego batado a relaciones personales probablemente pero si hay un esfuerzo por por divulgar la posibilidad de una plaza en la escuela grata memoria de Morelos en la ciudad de Toluca en las escuelas más significativas pero yo preferiría no hacer saltos de 1860 al 2010 por una cuestión de respeto a la disciplina es muy es muy osado o por lo menos para alguien que trabaja en cosas que trata de fundamentar con tanta fuerza lo que termina diciendo pero si Alicia por favor claro el tema este si no tengo mal entendido una de las diferencias que habría entre Toluca y y Buenos Aires como región es precisamente que hay más mujeres en Argentina en esta época y acá hombres no sé quería preguntarte de la composición del magisterio entre hombres y mujeres aquí y allá y como una última reflexión acerca de la perspectiva regional deseas que te había servido que buscabas ver el valle para ver contrastes entre diferentes municipalidades que recoges al final cuando ves un panorama de mucha irregularidad en fin estás viendo un panorama para toda la región o si puedes ver diferencias en fin en cuanto a la composición de género entre Buenos Aires y Toluca lo que sucede en Toluca es que veo mayoritariamente hombres enseñando y como alumnos y poco ligados a ellas amigas o escuelas de niñas porque no tanto porque no existiesen sino porque la documentación no queda en manos del ayuntamiento probablemente ojalá que alguien pueda desbrozar ese camino y ofrecer datos sobre el periodo en este tema y lo que sucede en Buenos Aires es bastante distinto allá se organiza una sociedad que se llama Sociedad de Beneficencia que va a continuar hasta hasta 1946 en que el gobierno de Perón la cierra y la Sociedad de Beneficencia establece escuelas para niñas y es muy interesante cuando uno analiza los documentos de Buenos Aires para el periodo para el temprano 19 porque están mezclados los archivos de la Sociedad de Beneficencia que no he trabajado con detalle de las escuelas para hombres y uno ve visualmente las escuelas de hombres todos mezclados arreglados y los documentos de las escuelas de la Sociedad de Beneficencia cosidos prolijos hay una cuestión en el orden de los documentos visual que llama la atención esa presencia no hay muchos trabajos sobre la Sociedad de Beneficencia dedicada a la educación hay que es un tema que algún día quizás pero quién sabe en cuanto a la perspectiva regional me he me he quedado con la argumentación de que hay diferencias entre pueblos cabeceras y capital estatal y no he podido advertir una fuerte diferencia entre sur de la región del Valle de Toluca que he tomado norte este centro sí es muy fuerte esta diferencia jerárquica entre lo que sucede en la capital del estado la ciudad de Toluca o el casco urbano y lo que sucede en las relaciones entre las cabeceras municipales y los pueblos quizás haya diferencias no lo sé pero no las he podido desgrosar si las ha habido en algún momento hubiera pensado que factores étnicos una mayoría de la población otomí o matlacín etcétera hubieran podido condicionar comportamientos políticos desde las escuelas me ha resultado sumamente difícil reconocerlo si es que efectivamente lo hay pero me ha resultado difícil bueno pues muy amables muy amables al doctor Bustamante por su presencia muchas gracias solamente me resta entregarle su constancia por habernos impartido esta conferencia buenas tardes gracias muchas gracias gracias